Ya el 18 de febrero, a partir del lunes 18, están abiertas las inscripciones para el grupo Danza los Pioneros del Folclore, para Dan Jean. Este año tenemos muchas novedades, también con profes nuevos que me están ayudando. Tenemos algunas actividades que hemos agregado este año, como es clásico, contemporáneo, malambo femenino, también folclore para gente principiante o gente que quiera aprender a bailar. También hemos hecho un espacio, hemos abierto un horario para el que esté interesado en estar en nuestro grupo, en aprender nuestras danzas argentinas. Y bueno, siguiendo con lo que ya venimos trabajando, en cuanto a folclore, bueno, el folclore para niños, para niños de 3, 4 años, en adelante, para gente adulta, juveniles mayores, infantiles de 10 a 15 años. También en Dan Jean tenemos novedades como los ritmos urbanos, ritmos caribeños, como te repetía, clásico y contemporáneo. Hay muchas opciones para que la gente de Maquena, que hace unos cuantos años se ha volcado mucho a la danza, pueda acercarse, pueda preguntar, pueda averiguar por el Facebook, tenemos Instagram, por teléfono, para el que quiera averiguar y preguntar qué es lo que estamos dando y los horarios. Tenemos promociones familiares también, porque sé que está complicada la parte económica, también tenemos precios especiales para la mamá, la niña que quieran ir a hacer alguna actividad, o el papá, con su familia, también están todas abiertas las inscripciones para el que quiera acercarse y compartir con nosotros este año y con el grupo. Juan José, ¿va a haber tangos también o no? También tenemos tangos, están dando ahora talleres en el verano, tenemos también la profe, que está dando la parte para principiantes de tango, bueno, tiene un grupito armado bastante bien, así que bueno, muchas novedades nuevas en el grupo, con muchas expectativas, muchos proyectos en el año, siempre estamos haciendo algunos cursos, seminarios, para ir perfeccionándonos y seguir avanzando en esto que es tan amplio que la danza. Juan José, bueno, el día lunes 18 comienzan las inscripciones para dar comienzo con las actividades, ¿cuándo? Bueno, el lunes 18 arrancamos, sería el lunes, miércoles y viernes vamos a estar a partir hasta los primeros días de marzo y vamos a dar comienzo a las clases la segunda semana de marzo en todas las actividades. Por ahí lo que yo le digo a la gente, y bueno, y que pongo, tenemos cupo limitado, porque bueno, tenemos el espacio más o menos para 20 personas más o menos, así que bueno, ojalá se acerquen, reserven su lugar y bueno, y que estén con nosotros compartiendo este hermoso año. Por último, aparte de esto que estás invitando a la gente, ¿cómo se vienen las expectativas para este año? Bueno, muchísimos proyectos para este año, vamos a seguir trabajando con gente, con profes de afuera, como lo hicimos este año, tenemos que defender, bueno, distintos certámenes que hemos ido a competir, bueno, también estamos armando con chicos de afuera, del Sur Sur, como una selección de bailarines, así que bueno, también aprovechando para invitar a la gente de aquí de Maquena, que sé que hay muchos bailarines que se quieran sumar a este proyecto. La selección que estamos formando del Sur Sur es de edad de 15 a 30 años, nosotros lo que pedimos es que sepan bailar lo básico, y también los zapateros arandeos lo básico, en cuanto al folclore, así que bueno, los invitamos a participar de esta selección de bailarines, para bueno, armar un grupo fuerte acá en el Sur Sur de nuestra provincia. Gracias como siempre. No, gracias a vos, Rocky, bueno, esperamos a toda la gente que se acerque, que se informe, y bueno, y que nos pregunte, todos estamos a su disposición.